1, 2, 1, 2, 3 Pon atención, quédate con mi canción Fiestón, destilos en mi habitación Aquí es don, me quedo con la inspiración Si se esconde, desube la iluminación Copón, pon, que rimo lo que pienso con precisión Que nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Exijo Martini como Paul Desmond Espectáculo, noctámbulo, cálculo Cada rima pa' causar furor Mi clándula, veneno de tarántula Lo saco fuera, el micro tiene válvulas Mi gran dolor, te vi volar Me vi reír y vi polar, me vi llorar Solo desolado con sin luz solar Ritmo rápido para descontrolar Con pocos bombos, con pongo Pongos, tronco y pongo diptongos Mi fondo es gordo y loco jazz Moviendo la boca, acompaño al compás Yo brindamos, chin, chin, chamos Sin blin, blin, pintamos Tímpanos, mi boca es un spray con estilos Yo siempre tengo tus colores preferidos Mi mente es una fuente Vente y semi afluente o mi puente Ahora no me pierdas el compás No te rompas, no des un paso atrás Sigue como sigue la vida Sigue la rima, consigue la cima Y así algún día el ritmo te dirá Como a mí Yo no puedo estar sin ti Ni yo sin él, con él mi voz se funde Y atraviesa tu piel Provoco locos sin copen, tresístoles Diástoles, hip hop dándoles Estrujolas, estrujulas O si no truco las, búscolas, sílabas y puntolas Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma De rimar sin norma Luzco una mirada del palo Que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo Doblo esquina, soñando despierto Pensando las rimas Hasta que acierto experto en esto Fresco, texto fresco, vesco Dejo al resto descompuesto Y es yo Pillo el micro y armo un cristo Un cisco, insisto El chico, listo Invicto en ritmos Vuelve para dar acción Pal rapero malo No va a haber reparación No tras esta grabación Improvisándolo Aquí con los colegas complicándolo Ya, oh Improvisándolo Si quieres ver la cima, tío Cúrratelo Y así algún día El ritmo te dirá Como a mí Yo no puedo estar sin ti Dos, uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez, once Hay seis, cuatro, seis, tres, cuatro, diez, siete, cuatro, viste 16, 16 Pon atención, quédate con mi canción Fiestón de estilos en mi habitación Aquí es donde quedo con la inspiración Si se esconde, sube la iluminación Copón pon que rimo lo que pienso Con precisión, que nada se resiste A mi seducción, sexy Es hoy mi exhibición